Buenas a todos, Rikual habla chicos, como estáis, bienvenidos al canal una vez más y al siguiente capítulo de Final Fantasy 7 Seguimos en Cañón Cosmo, donde lo dejamos, hoy, bueno, nos toca entrar en la cueva de aquí, en la cueva aquí Así que vamos a ello chicos, es una cueva que, bueno, pues recorrerla es fácil porque no tiene pérdida, pero Bueno, conlleva luchar con un jefe también, de lo más fácil, de hecho este jefe Era el más sencillo de todo el juego, vale, vais a ver que, bueno, utilizando Una simple poción X, pues lo matamos, vale, este enemigo digamos que es uno muerto y como tal, pues con una simple Una simple poción X o una magia de curación fuerte, como cura 3, por ejemplo, o cura 2, pues Lo mataríamos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver como superamos ese combate chicos A ver Vamos a ver Bueno, tenemos ya una materia super PG, ¿verdad? Que la compramos Está equipada con Claude Quería comprar otra para ver si podía, pero ve que no Me acabo en todo tío, bueno, a ver Sí, vale Bueno, pues Como no hay suficiente pasta, pues habrá que joderse y aguantarse Vamos a poner a todos adelante Vanguardia, vale Muy bien Pues adentro, chicos Vamos a poner a todos los juegos 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 Vale, ya estamos dentro Perfecto, lo primero que vemos es una materia Materia azul, que es efecto añadido Si no me equivoco, ahora la cogeremos, bueno Vamos a poner la materia No sé si se está puesta, manipular Sí, vale, porque ahora se puede aprender Una habilidad enemiga que es pena capital De unos perros Así que vamos a meter las dos materias Que tenemos, de habilidad enemiga En personajes independientes Vale, está puesta Con Red y con Aeris, muy bien, bueno Pues allá vamos chicos, vamos a ver Vale, estos son casualmente Bueno, pues matamos a La serpiente esta, lo que coño es a esto Y manipulamos al perro este Vale, a Klaus no, tío Ha fallado, bueno Venga, que se lo haces A Red, vale Muy bien Aprendida queda Vale, vale Vale Muy bien Muy bien Que nos dejan experiencia Experiencia 770 y AP64 Una buena forma Una sencilla y eficaz forma Sin duda de, bueno Subir el nivel de las materias Y de los personajes, chicos Vale Aquí dan bastantes puntos de experiencia De habilidad Los combates no son, bueno Muy difícil que digamos, vale Pero Bueno, compensaría Mataros a todos Los que nos aparezcan, vale Concluimos Hemos superado ya Los mil de vida Perfecto, nivel 23 Muy bien Vale Bueno, si tenéis armas de De lo que es el El crecimiento doble Pues mejor, vale Ya que si la materia suben antes Pero bueno Eso ya A la elección de cada uno Sigamos Espera Un momento Vamos a ver que hay Hacia esta habilidad Que hemos aprendido Una capital Que es sentencia de muerte A enemigos Bueno, cuando el El numerito de la cuenta atrás Que hemos visto Pues baje a cero El personaje muere En teoría, vale Es una habilidad simple No tiene mucha complicación A ver Esta piedra Tiene un aspecto extraño Pues venga La abrimos Un combate Mierda Vale, reace el límite Venga Zumba ahí Muy bien Muerto Gracias Red Onanaki Bueno, a ver Antes que nada Vamos a coger esta materia Que estaba arriba Porque de hecho Es una de las materias Perdibles del juego Es decir Si no la cogemos ahora Pues más adelante No se puede coger Ni comprar Tampoco siquiera Vale Lo que no me acuerdo Es si se pueda obtener De otra forma Creo que no Esto estoy en dudas Pero me parece que no Era perdible Solamente se puede coger aquí A ver Una cura rápida Al grupo Con Close Mismamente Vale Bueno ¿Dónde está la materia? A ver La dichosa materia Otra piedra A ver Ah no Vale Pensaba que era un combate esto Pero veo que no Muy bien A ver como se coge esa materia Tío Bah Aquí sí Mierda ¿Dónde está la tierra? Gracias por ver el video. Vale, aquí no hay nada, parece. Una puta mierda. A ver... Vale, ¿qué pasa? ¿Por qué sales, abuelo? Hay peligro. Más allá. Aquí todo el mundo es un fantasma de la tribu Gui, muerto en determinada batalla. Vale, ¿qué quieres decir? Una pequeña pista, ¿no? ¿Es esto? Vale, a ver... Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. No morís, joder. Vamos, Airis, venga. Otra vez. No, Airis, he dicho. No, Red. Vale. Me estoy fijando y ahora que lo pienso, la habilidad atrás está siendo bastante útil, lo realmente útil, ¿no? Como para superar inclusive a la magia rayo 2. Bueno, cualquier materia de elemento que esté al nivel 2, como fuego 2, hielo 2 o rayo 2. Porque, de hecho, bueno, es que quita prácticamente lo mismo y gasta más PM. Fuego 2. Y, de hecho, no se le puede, bueno, hacer siempre a objetivos múltiples independientemente de que esté puesta a nuestra materia. La materia a todos. Si no está, sí es posible, pero si no está, pues solamente afecta a un único enemigo, ¿no? Pero la habilidad magia de Matra, pues sí, afecta a todos siempre. Gasta muchísimo menos PM. Y quita lo mismo. Es una pasada esa habilidad. Joder, hostia puta, tío. Bueno. A ver. Me olvidaba, un detalle. Esto que nos han ofrecido. Este objeto, este elemento, en metentáculos, como veis, es bestial también, ¿vale? Porque saca el efecto de la magia bio 3. Con lo cual daño de, bueno, el elemento veneno. De unos 1000, 1500, más o menos. Bueno, quizás un poco menos. 800.000 a todos los enemigos, ¿vale? Con lo cual, si conseguís más, pues mejor. Porque así disponéis de esta magia que es brutal. Así que, bueno, pues sigamos. Vamos a ir por aquí abajo. A ver si puedo alcanzar esa materia. La que hemos visto antes. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. Vale, otro más Otro tentáculo de estos Muy bien, ya tenemos dos Perfecto A ver, por aquí se llega Joder, putos combates, tío Me aburrís Me aborrecéis Joder Haz espada Muy bien, venga, pues A este Toma ya Joder, Cloud, que bueno Más nivel Con Aries y con Cloud Nivel 24, bueno, va bastante bien la cosa Respecto al nivel, chicos Muy bien A ver, cura 2, gasta Bueno, mucho más PM Con que usemos dos veces cura Suficiente Vale, gasta menos PM encima Muy bien Bueno, a ver, un cofre Por aquí Con un micrófono negro Para Kaisit Y ahora mi pregunta es ¿Cómo cojones voy atrás Para coger esa materia? Como he dicho antes Efecto añadido No sé cómo Demonios Vamos a cogerla Bueno ¿Esto qué es? Un Eter Un Eter ==== Iter Si Y Si 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 ¡Gracias! Otro más Muy bien Ya tenemos tres Vale A ver Vamos hacia atrás Por aquí ¡Gracias! ¡Gracias! Vale A ver Vamos a ¡Hostia! Esto resbala ¡Hostia puta tío! ¡Eso nos quita vida! Y bastante Además Joder Putos pinchos tío Bueno A ver Un poco de sacrificio Nunca viene mal para coger Aunque nos pinchemos Podemos coger esta materia Por fin Vale Efecto añadido Muy bien Bueno Siguiente materia Combinada Vamos a Meterla ¿Con quién? Vamos a ver Porque esta materia Si compensa Ponerla Ya que Bueno Pues al estar combinada Con una Materia de Digamos Estado alterado Como bio Por ejemplo Pues al atacar Podemos causar ese estado Estado veneno Vale Sin gastar nada Ni PM Ni nada Con lo cual Si vamos a ponerla Venga Vamos a Efecto añadido Con envenenar Vale Bueno La explicación La explicación base Es igual Que con elemento Básico Vale Si la ponemos arriba Pues En lugar de estar Atacando con elemento Estamos atacando con estado Pero Si la ponemos en arma Pues ataca con estado Y si la ponemos en armadura Es decir Abajo Pues Nos defendemos Antes de ese estado Vale Si ponemos veneno Pues igual Estamos defendidos Pero Bueno Hay más opciones Para combinar esta materia Con invocaciones Por ejemplo Las que causen estados alterados Como por ejemplo Es Chocomog Vais a ver que si la combinamos Estamos atacando con Dos estados Si no me equivoco Ah no Uno Vale Alto Bueno Pues aquí veis Chicos No se yo hasta que punto Compensa equiparla En lugar de envenenar Pero Si vamos a dejarla Si venga Con esta invocación Vale Bueno Pues si jugáis con esto Podéis defenderos Ante varios estados Chicos Vale Hay varias invocaciones Que bueno Nos ofrecen varios estados A la vez Bien sea para atacar O para defender Así que hasta que no consigamos esto Pues No podremos Disponer de ese Gran Gran efecto Bueno No pasa nada Así lo dejamos Vale Muy bien Pues recordad Cogerla Porque si no La perdéis Para siempre Chicos Esta es la única posibilidad Que tenéis de coger Bueno Pues sigamos Un combate Venga ya Si no me he movido Tío Que cojones Hostia Que cojones Vale, fuera todos Muy bien A ver Vale, a ver como cojones ahora A ver como cojones ahora Bueno, a ver si podemos seguir Si nos deja los combates Avanzar más en la cueva esta Vamos a ver, por aquí Venga ya, tío Vamos a escapar, chicos Ya es suficiente Con todos los que hemos hecho Eficiente Bueno, espera Este combate no Este combate si me Interesa ganarlo Que nos dan 100 puntos de habilidad Muy buenos Estos tipos Bien, vamos a ver Vale Fijaros que rápido se sube aquí de nivel, eh Atentos porque es una cosa increíble, ¿no? Joder Como puedes ver, esta cueva lleva la parte posterior del cañón Cosmo Desgraciadamente para nosotros, los Gui eran más numerosos Y si hubieran atacado por aquí, no hubiéramos tenido alguna posibilidad Sigamos Vale ¿Qué tenemos? Más cofres Más cofres con varias salidas A ver Con telarañas Vale, la parte central, que es donde estamos entrando, pues lleva a la diferente parte de la zona Pero Si pasamos por los laterales Y examinamos esa telaraña, pues aparte de luchar Pues podemos coger, eh, cofres Así que, vamos a ello Anda, no se quita Joder, pensaba que sí Escapando Se quitaba Me ha salido otro Vale A ver A este tipo vamos a hacerle magias fuertes Porque tiene mucha vida Vamos a hacerle a Waluk, por ejemplo Con Iris Y con Red Beta No ha muerto No ha muerto, fijaros Joder Más T2000 fácilmente tiene El maldito bicho este Lo que coño sea esto Vale, muerto Nos deja una miseria Joder Pero en fin Es lo que hay Si queremos coger lo que Hay por aquí, pues Hay que matarla, chicos Poción X Vale A ver Por aquí Ah, por aquí lleva al mismo sitio Hostia puta No ha muerto Vamos Escapar No me seáis Que inútiles Vamos, tío Escapar de una puta vez Ahora Joder Vale A ver Entonces como Joder Se cofre, tío Putos combates Venga ya Vamos Vamos a ir Acaba con ellos Bien, relámpago Un nivel más Nivel 2 Supongo, ¿no? A ver Porque rayo 3 Me da a mi que va a estar Un poco Difícil Adquirirla Sí, nivel 2 Vale Bueno A ver Pues Me da a mi que ese cofre Se va a quedar ahí, chicos No sé yo como Lo voy a coger Pero me da a mi que se va a quedar ahí Vale Otro de estos A ver Bueno Eso Con Loé 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No muere! ¡Maldito! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Casi me matas a Eris! ¡Hala! ¡Joder! ¡Dios! ¡Vale! ¡Siguiente nivel! ¿Qué ven mis ojos? Nivel... Nivel... A ver qué nivel es Eris, límite El segundo de nivel 2 Vale, esto no es lo que es, sinceramente Aquí falla otra vez la puta traducción Aumenta el máximo límite de dando No el tuyo, esto no es lo que es, chicos No recordaba lo que era Bueno, tendré que informarme a ver lo que es... Lo que es esto, este límite Pero, bueno Veniendo de Eris Supongo que será de apoyo Este límite Vale Bueno Muy bien Pues ahora A por el siguiente Nivel... Nivel 3 El primer... Límite nivel 3 Con a Eris Bueno En este caso, pues Había que ejecutar Eh... No, ejecutar, no Ahora lo hemos aprendido precisamente Por ejecutar ciertas veces El límite anterior Pero en este caso, pues Sería... Matando a más enemigos con ella Así se aprendería Muy bien Otro de estos A ver Vale Muy bien Pues Tenemos aquí cofres La salida está ya desbloqueada Pero A ver si puedo coger los cofres estos Vamos a ver Venga Los cogemos ya que estamos Es que me da pena dejarlos ahí Los cofres ¿Qué tenemos? Anillo Hada Accesorio Vamos a ver ¿Cómo está? Defensa, veneno y oscuridad Bueno Ya se equipará De momento vamos a dejarlo ahí Con el resto de accesorios Muy bien A ver Siguiente accesorio ¿Cómo se coge? Por aquí arriba Quizás No Bueno No ¿Cómo se coge? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Qué es? ¡Pero Pero ¡Pero Venga, ya llegamos Vamos a ver Al jefe de la cueva Al enemigo más fácil Al posible enemigo más fácil de todo el juego Vamos a... Sí, de hecho vamos a matarlo rápido, chicos Vamos a utilizar una poción X Y lo matamos Porque además no es enemigo único Está acompañado De varios espectros Así que lo matamos rápido y ya está Sin complicaciones, venga Vamos, vas a durar nada No, el exir no, poción X Venga, hasta luego Espectro, del mal Vamos, Cloud Ahora 5500 Esa es la vida que tiene El bichejo este Muy bien Es un chiste Es que este jefe Es más fácil del juego, ya veis No se puede considerar ni jefe, yo creo Vale Un arma para Eris Para Wither Muy bien Bueno Pues no queréis complicarlo Ya sabéis, chicos Pocion X Y a la mierda A ver, tenemos aquí una materia Materia de gravedad, creo que es Vale A ver Bien, crecimiento doble No está mal Pero si la equipamos Nos quita el efecto de La materia a todos Con recuperar Nada Bueno Pues a ver un par de secuencias Y a ver que pasa, chicos Vamos allá Bueno Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué cojones? ¿Están lloviendo materias? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pues sí, parece que sí, ya nos despedimos, chicos, momentáneamente de Cañón Cosmo. Vamos a meter esta vez a Barret, porque Red ni está siquiera en el equipo Barret y Aeris. Venga, pues ahora hacia el siguiente punto, chicos, que va a ser atravesar toda una parte del continente para llegar a Nibelheim, si no me equivoco. Así que vamos allá. Vamos a guardar y ya, pues vamos a cortar aquí, que ya el capítulo está siendo muy largo. Pero bueno, ha estado bastante entretenido. A ver un momento. A ver, un momento. Vale. Sin materias. Las materias de Red... Están equipadas en Red, precisamente, y no se puede quitar. Hostia puta, que cagada, tío. Bueno. Espérate, creo que ahora Red aparece otra vez. Al intentar salir, de Cañón Cosmo... Sí. Ya decía yo. Me parecía muy raro que no estuviese Red. Vale. Sí, venga, yo cuido de él. No te preocupes. Se me da ningún gran con perros. Pues ahora sí, chicos. Vamos a hacer el traspaso de materias... de Red... con Barret. Vamos a ver. Así como está. Venga. Vale. Bueno. Pues... A ver, siguiente parte es nivel game. Tenemos que atravesar por aquí... Enfrente. Para llegar a... A esa parte, chicos. Vale. Así que... Bueno. Pues todo eso en el siguiente episodio. Aún nos quedan muchas cosas por hacer antes de acabar el disco 1. Pero bueno. Por ahora está yendo muy bien la serie, chicos. Así que... Espero que os esté gustando. Vale. Gracias como siempre a los que me seguís. Un saludo para todos, chicos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.